¿Aún no jugaste Darktide y te haces llamar un fan de Warhammer 40.000? Bueno, para la gente que no jugó Darktide y que sí jugó Space Marine 2 y lo vio en mi canal, Darktide es del mismo mundo y encima ahora está viniendo para PlayStation, lo cual hace que cualquier jugador de PlayStation pueda jugarlo y disfrutarlo. Este es un juego muy similar a Space Marine 2 a términos de que es cooperativo en contra de, podríamos decir que Zombies, este juego se parece más a un Left 4 Dead de Masacra Zombies, solamente que tal vez más parecido a Guerra Mundial Z a términos de la cantidad de enemigos que aparecen y también tenemos monstruosidades caóticas, porque en verdad estos zombies están influenciados por el caos, pero es un juego en primera persona, de disparo, de combate, con clases diferentes, que la verdad está muy bueno. Bueno, al principio empezó medio complicado el juego porque tuvo algunas actualizaciones que no funcionaron bien, pero a medida que pasó el tiempo, la verdad es uno de los mejores juegos de Warhammer 40.000 y no puedo, bueno, no puedo evitar decirles lo bueno que es. Si jugaron, obviamente, Vermintide, este juego es como Vermintide en el universo de Warhammer 40.000. ¿Quieren jugar con un tipo que dispara tipo sniper? Pueden. ¿Quieren jugar con un Berserker? Pueden jugar con un Berserker. ¿Quieren jugar con un Ogryn gigantesco? Con un escudo y una masa que destruye enemigos? Pueden jugarlo. ¿Quieren jugar con un Psíquico? Pueden jugar con un Psíquico. Y cada clase tiene su forma de jugarse y tiene sus variantes para jugarse, lo cual hace que el juego realmente sea muy, pero muy bueno. Por lo tanto, no lo dejen pasar. También lo pueden jugar en el Discord, en el Discord que tengo en la descripción. También dejo, no dejo nada en el Discord. Les digo que pueden jugarlo en el Discord. Y tenemos un lugar especial para jugar Darktide. Y supongo que ahora que van a ponerlo en PlayStation va a haber más gente o va a renovarse el juego. Que de hecho nunca murió ni nada porque sigue jugándose mucho. Lo que no se sabe es si en PlayStation vamos a tener crossplay. Porque tenemos crossplay entre PC y Xbox. Pero no sabemos qué pasa con PlayStation todavía. Así que si quieren un Left 4 Dead de Warhammer 40.000. Donde combate cuerpo a cuerpo es una monstruosidad de épico. No dejen pasar el Darktide. Les voy a dejar en la descripción también un link de Instant Gaming. Y con eso ayudan al canal si compran el juego a través de ese link. De momento, mis queridos hermanos. Paso a retirarme al Darken Gore. Y nos veremos la próxima. ¡Suscríbete al canal!